Este fin de semana para todos y es muy bueno en condiciones meteorológicas, el reporte no indica la presencia llegada de algún frente frío que cambie las condiciones, al menos no para este fin de semana, ni siquiera una baja presión que deje nubosidad importante o haya más porcentaje de humedad como para pronosticar algunas lluvias importantes. Este es un fin de semana de invierno muy tranquilo, así que aprovechenlo, nos quedamos en casa disfrutando de que al exterior hay condiciones de tiempo muy estables casi para todo el país, habrá sectores en donde sí amanece muy frío, pero bueno, son condiciones naturales de la temporada. Hacemos un recorrido por territorio mexicano en donde se mantiene con escasa nubosidad, ya van a escucharlo casi en toda la nación. Comenzamos en México despejado y por la tarde cálido, 28 grados, Monterrey 27 y una tarde soleada, mañana se amanece un poquito más frío con 11 grados, pero de igual forma llegamos a los 24 por la tarde. Las condiciones estables para la perla tematía, 29 grados hoy por la tarde, el cielo sigue soleado, el ambiente caluroso, nos vamos ahora al oriente del país. En Veracruz, Jalapa, Poza Rica, no hay lluvia, la temperatura va en aumento de 27 y hasta los 31, el viento en calma, amaneció frío en Tlaxcala. Esta tarde llega ya a los 26, lo mismo que en Querétaro, donde llegan a los 28. En Puebla, capital, 26 grados, la máxima, el cielo despejado, mañana también amanece frío. En Toluca no es la excepción, aunque, por supuesto, hace todavía más frío por la mañana. Ya para esta tarde mejora la temperatura con 24 grados y el cielo soleado por la noche vuelve a refrescar para que tomen sus precauciones. Huatulco, Acapulco, Ixtapa, 29 a 30 grados para esta tarde, el cielo parcialmente soleado, caliente esta tarde para Patzingán, en donde la máxima estará alcanzando los 35 grados, muy caluroso para hoy en Apatzingán, cálido de forma ligera para Pachuca. 26 grados, el cielo soleado, el viento en calma, caluroso, muy caluroso en León. Con 29 grados, el cielo sigue soleado, noreste del país ante el paso de un débil sistema frontal. Refresca un poco más por las mañanas y la tarde quizá no sea tan cálida, con valores que no superan ni se acercan a los 30 grados. En muchos casos, es el caso de Nubolaredo, con 23 grados por la tarde. Lo mismo en Reynoso, Ciudad Victoria, que si llega a los 30, Tampico se queda en los 25, con el cielo parcialmente soleado. No más de 22 para esta tarde. En la región sureste del estado de Coahuila, en su capital, despejado, 22 grados en la máxima. Si llegan a cerca de los 30 grados en la laguna, el cielo despejado. Un fin de semana por las tardes, agradable, aunque cálido y muy fresco, moderadamente frío. Pero para esto es nada más temprano. Vámonos al norte de Coahuila, despejado en Ciudad Acuña, en Piedras Negras, en Monclova. Promedio alcanzar 25 grados para hoy por la tarde, no más de 17 grados. Para hoy, en Ciudad Juárez, el cielo sigue despejado y mucho sol en la misma capital. En este estado, ahí en Chihuahua, 19 grados en la máxima. Mañana merece frío con 3 grados, pero también mañana por la tarde esperan 24 grados. En Durango, capital caluroso, 28 grados, el cielo soleado, pero sigue vaneciendo muy frío. Lo mismo en Sinaloa, Los Mochis, Culiacán, la playa de Mazatrán, con 26 grados. En Los Cabos, La Paz, cielo soleado. Tijuana también, con 21 en la máxima, aunque amanece frío. Ya para esta tarde, la temperatura llega por lo menos a los 21, mientras que el viento se mantiene en calma, en Hermosillo, llegan a los 28 grados. Y el cielo sigue soleado, Mexicali, alcanza los 26 grados, se mantiene soleado. Escaza nubosidad hasta el sur y sureste del territorio mexicano, en donde el viento se mantiene en calma. Antes mencionaba la ausencia de lluvia. Chetumal llega a los 30 grados, hasta 34 para Campeche. Lo mismo que en Merida, en Cancún, disfrutan de un cielo soleado. Cozumel, con 29 tuxtla, alcanza hasta los 35 grados. Y este es un fin de semana muy estable, al menos en condiciones meteorológicas. Este es el recorrido, la información. Que tengan excelente día.